Me tengo en el cinturón, chavita me conocen como Susana No, no tiene una estela, no, chavita, se está aclarando ¿Qué pasa? ¿Qué le voy a parar? ¿Ya? ¿Ya? Eso, mi poesia y cinturas si quieres una media todavía autora anónima Aunque, no es anónimo, no sé, pero no lo descubrí y ya qué pena No, si es anónimo, ya Ya, bonito pues vas a ser, vas a ser, vas a ser como paporretano, con arte Chiqui, 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 prepara Si tienes una madre todavía, da gracias al Señor que te ama tanto, que no todo mortal cantar podría, dicha tan grande ni placer tan santo. Si tienes una madre, sé tan bueno, que has de cuidar tu amor mi fe preciosa, pues quien algún día te llevó en su seno, siguió sufriendo y se creyó dichosa. Peló de noche, trabajó de día, leves las horas con su afán pasaba, como un cantar de sus labios me dormía, y al despertar sus labios me besaba. Más el cielo se fue en tus amores, ya te lo harás feliz sobre la tierra, deposita el recuerdo de sus flores en la fría losa que lo encierra. Enfermo y triste le salvó son él, que solo el llanto por su bien querido, milagro supo arrebatar el cielo cuando ya todos se creían perdidos. Ella puso en tu boca la dulzura, de la oración primera balbucilla, y pregando sus labios con dulzura, te enseñaba la ciencia de la vida. Si a pesos sigues por la senda aquella, que va segura a tu feliz destino, herencia santa de tu madre seña, tu madre sola te enseñó el camino. Es tan santa la tumba de una madre, que pone el corazón lugar más santo, cuando espinacrae tu alma talade, ve a derramar allí tu triste llano. Gracias. La bandera, la bandera, mi bandera. La bandera, mi bandera. Pimangra huyaku iman kaisin pimiento ita, kaisin pimiento ita, runaman huyaku iman a sipayawan iman, runaman huyaku iman, kusipayawan iman, mas bien chau ya iman, apu kalbari uman, apu tutaraman, paikuna siya jimuta. Paikuna siya jimutitina, paikuna siya jimutitina, paikuna siyavira, paikuna siyavira ya uzkaraña. ¡Suscríbete al canal! 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 Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. ¡Oye, Marietta! ¡Más allá! ¡Uy, Marietta está grabando! Los cuatro, los cuatro, los cuatro ya. Espera ya, Marietta. ¡La coge! ¿Ves a la llamar? ¿Ya está grabando? ¿Cuánto? ¡Mamé! ¡La cámara! ¡La cámara! ¿Cómo se está? ¡Ya está grabando! ¡Ya está grabando! ¡No puedo! ¡Apreta nomás! ¡Ya está grabando! ¡Ya está grabando! ¡Ya ganó! ¡Tú no cantaste! ¡Ya ganó! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Hermanos, hermanos! ¡Hermanos, hermanos! ¡Yo también, yo también! ¿Dónde? ¿Dónde, alguien? ¡Ya! ¡Disco con nuestros hermanos! ¡Dруж bạnios! ¡Focante de 24 para el 26.7! ¡Dios! ¡D小ありがとうございました! ¡Dios! 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 Una foto. ¡Dios! 1, 2, 3 ¡Ahora las hermos! Las tiras, las tiras ¡Pérate! 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 ¿Cómo hago para dar? Espérate que termine de casar ya A ver, ahí está el tío El tío con su sobrino, ¿sabes? ¡Quimena! 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 Ahí está ¡Ah! ¿Ya? ¡Choco loco! ¡Qué rico! ¡Ahí tan las hermanas Santa, bambinas Sí, Joel Se parece a Julia La tienen que empujar a Joel Para que se ríe ¿Y ya? Ya, una foto, dos fotos ¿Para un poquito vamos a ver todo eso? Sí Los primos y cuñados Con los cuñados ¿Ya tomaste? Ya, tomaste Oye, ¿cómo se han enterado que estás acá? ¿Mierda? ¿Qué sonrías? Guacachuta ¿Qué sonrías? ¿Ya se terminaron? Deja, te llamo, te llamo ¿A mí? ¿O yo no estoy? Yo he dicho que no estoy para nadie ¡Está firmando! ¿Dile? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Que deje en cargo. Yo he dicho ayer en la universidad. ¡Guaca! ¡Guaca chuta! ¡Guaca chuta! ¡Ey! ¡Guaca chuta! ¡Guaca chuta! ¡Guaca chuta! ¡Guaca chuta! ¿Cómo es? Ahí está pues. Bueno, vamos a tomar una foto. ¡El cuadro! ¡El cuadro! ¡Ay! Ya salieron distraídos los dos. Espérate, espérate, espérate. La última ya. ¡Miren la foto pues! ¡Miren su cara! ¡Ahora sí! ¡Sostre! 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 ¡Primo! 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 ¡Ni con taco! ¡Ni con taco! ¡Sampo! A ver. Un close up. ¡Dale! ¿Usted se siente? ¡Sonríe hermano! ¡Sonríe! 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 ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Eje! ¡No! ¡Eje! 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 ¡Para la foto! ¡Una foto! ¡A ver! ¡Para la foto! ¡Uno! ¡Despacio! ¡Ya no se aparecen! ¡Y ahora! úuu ¡Comen! 那我們 Queremos que parta en la torta, queremos que parta en la torta, queremos que parta en la torta, si no nos vamos de aquí. Queremos que parta en la torta con cuchillo. ¿Qué dice? Queremos que parta en la torta con cuchillo. La torta con cuchillo.